Sí, América Latina tiene un potencial minero impresionante, pero nuestro gran drama es la inestabilidad política permanente y por lo tanto la inestabilidad económica y social. Entonces debemos procurar que las riquezas naturales que tenemos exploten de la mejor manera posible con las mejores tecnologías, mano de obra capacitada y respeto al medio ambiente, pero es una tarea de todos los países de América, mejorar nuestra estabilidad económica y política. Porque según entiendo, la minería representa, la minería en América Latina representa la mitad de la producción de plata del mundo, 45% del cobre, 39% del molibdeno, 19% del zinc y 15% del oro. De modo que América Latina es un verdadero reservorio de minerales. Entiendo asimismo que América Latina concentra la cuarta parte de la inversión en exploración minera. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente reclama contra la actividad minera, pero ocupa todos los elementos de la tecnología. Un teléfono celular común y corriente tiene alrededor de 60 elementos de la tabla periódica, 60 en su interior. Aparte del oro, la plata y otros metales conocidos, hay unos tan exóticos como el indio, el galio, el germano. Entonces, los minerales, los minerales son indispensables para no solo para el desarrollo económico del mundo, sino para llegar a la meta de la mitad de la cero emisión de carbono. Es indispensable. Y, como nosotros siempre decimos, mayor cantidad de minería y mejor. Eso lo puedo decir en términos generales respecto a esta pregunta. Hay un tema muy relevante que es la exploración minera, porque en Chile tenemos el siguiente problema. Existe la exploración minera llamada Greenfield, que es la exploración inicial base. Y cuando usted tiene una faena operando, siempre tiene que estar reponiendo los recursos que gasta durante el año, a eso se le llama el Brownfield. Pero en Chile el problema que tenemos es que muy poco Greenfield, porque ustedes en Perú, de manera muy inteligente, promulgaron una ley que permite recuperar al explorador minero el 18% de su inversión. Entiendo que son dos impuestos que sumados dan 18%. Y usted puede recuperar ahí el dinero que invirtió en socavones mineros, caminos de acceso, sondajes, servicios anexos, etcétera. Entonces, es un tremendo aporte, un tremendo apoyo del Estado al explorador minero Greenfield, que está en una actividad sumamente riesgosa. Y ese es un gran activo que ustedes tienen en Perú. Por lo tanto, debemos incentivar la exploración minera. Segundo, hay un problema que tenemos en Chile, que seguramente ustedes comparten, una especie de nueva ciencia que se llama la permisología. La cantidad infinita de permisos que se requiere para aprobar un proyecto. Esto no solo afecta a la minería, a la construcción, a la industria en general. Usted quiere tener una planta de energía solar, aerolítica. Entonces, eso es verdadero. En Chile, para un proyecto, usted puede necesitar del orden de dos mil permisos. Entonces, es algo tremendo. Muchos de ellos se repiten entre diversos servicios. Entonces, nuestro gobierno actual tomó nota de esto, declaró que va a trabajar en este tema para reducir la cantidad de permisos y eliminar a aquellos que se repiten entre distintos estamentos. Esto es muy importante. Y, obviamente, la minería es un tremendo apoyo para el desarrollo económico y social de nuestros países. En Chile y en Perú, la minería está presente en las diversas regiones y constituye una verdadera columna vertebral. De modo que, como digo, debemos tener ambos más minería y mejor minería. Chile y Perú son países complementarios. Yo en ningún caso lo veo como competidores, sino que, al contrario, complementarios. Nosotros somos muy fuertes en pobres, como se sabe, pero ustedes en metales básicos, sin clomo, ¿no es cierto? También tienen una importante producción de cobre y, sobre todo, de oro. Perú produce bastante más oro que Chile. Y yo creo que somos países complementarios y tenemos que reforzar los lazos. De hecho, en la Cámara Minera estamos organizando una misión empresarial al Perú para el mes de enero próximo. La Cámara comenzó con una misión a Ecuador a fines del 2019. Después vino la pandemia. Bueno, todos sabemos lo que pasó. El mundo prácticamente se cerró durante dos años. Pero ahora nuestro objetivo es ir al Perú a fortalecer los lazos. Y voy a la pregunta siguiente. Sería óptimo que entre la Cámara Minera de Chile y la del Perú pudiéramos firmar un acuerdo formal para desarrollar actividades en conjunto. Entonces, como le digo, nuestros dos países son complementarios. En ningún caso competidores. Nosotros podemos aportar con nuestra tecnología, experiencia profesional. Ustedes tienen profesionales de muy alto nivel. De modo que esta alianza solamente va a beneficiar a los dos países y a los dos pueblos. Hemos tenido un acercamiento personal con don Rolando Mucho. Eso es Rolando, ¿no? No, Rolando. Don Rolando Mucho. Yo entiendo que fue viceministro de Minas, si no me equivoco, un hombre muy entendido, muy abierto a esta cooperación. De modo, como le dije, queremos formalizar esta relación de amistad que existe para establecer proyectos en conjunto. Y don Rómulo también, él me explicó que creó una, no sé cómo llamarlo, una asociación, una mesa de conversación entre la minería y la agricultura. Lo que es muy importante, ¿no es cierto? Porque los niños deben tener el mismo problema que yo tengo una pertenencia minera, pero para acceder a ella debo entrar a un predio que es de otra persona, de un tercero. De modo que hay una conversación ahí muy importante, un entendimiento por desarrollar entre los agricultores y los mineros. Ahora le voy a dar una cifra, estimado Enrique. En Chile la minería consume solamente el 3% del agua. Y de ese 3%, alrededor de la mitad se recicla, porque la gente, mucha gente dice sin saber, la minería consume todo el agua. Absolutamente falso, el 3%. Todo el resto se lo lleva a la industria, la silvicultura, consumo humano. Entiendo que, no recuerdo la cifra exacta, pero entiendo que para producir una palta, la cantidad de litros que se requiere es enorme. Algo impresionante. Entonces, en Perú debe ser parecido, no conozco el porcentaje, pero seguramente la minería ocupa un porcentaje menor del agua. Ahora, los proyectos de gran minería se pueden dar el lujo de tener una planta de desalación. Un proyecto más pequeño, ¿no? Por supuesto, una planta de ese tipo, ¿cuánto cuesta? Mil millones de dólares para arriba. Así que, como les digo, antes de dejar mi presidencia, yo quisiera tener un convenio firmado con ustedes de manera formal y que realmente se opere, ¿no es cierto? Para que el próximo presidente o presidenta lo toque. Bueno, efectivamente es muy importante. Entiendo que Chile y Argentina producen el 39% del litio mundial. Tenemos que desarrollarlo de la manera más rápida posible porque ya están apareciendo sustitutos. Se habla de las baterías de sodio. El gobierno chileno actual estableció lo que llama la Estrategia Nacional del Litio. Hay mucha discusión sobre cómo aprovechar este recurso de la manera más eficiente posible. Se habla aquí de la creación de una empresa nacional del litio estatal. Personalmente creemos que no es el mejor camino, sino que el Estado dé la facilidad del caso para que los los actores privados se organizen. El código minero actual en Chile data de 1983 y ahí se estableció el litio como una sustancia minera no concesible. O sea, si usted encuentra el litio en su propiedad minera, está obligado a comercializarlo con el Estado. Creemos que es un error, debería ser concesible lo que fomenta la competencia. De modo que, para resumir, Chile y Argentina son muy importantes por la cantidad de recursos que tienen, pero debemos apurarnos. No podemos quedarnos dormidos porque desaparecen sustitutos. Esta bonanza puede terminar, como ocurrió con el salite, ¿cierto? En el siglo XIX parecía que el salite iba a ser eterno. Durante la Primera Guerra Mundial apareció un sustituto y vino una catástrofe económica. Nosotros participamos permanentemente con las autoridades políticas del gobierno en el en discusiones sobre el litio. Tenemos en eh en nuestra cámara una ingeniero químico, la señora Nancy Parada, que ingeniero civil químico sabe muchísimo sobre este tema, y la señora Nancy participa también en lo que se llama un consejo de la sociedad civil del Ministerio de Minería, COSOC, de modo que la Cámara Minera de Chile está presente en todas las instancias políticas para discutir este tema. El objetivo es explotar el litio lo mejor posible en todo sentido, técnicamente, y desde el punto de vista del medio ambiente y de las comunidades, pero en este momento no tenemos un programa específico que presentar. Estamos trabajando en eso. Tenemos permanentemente seminarios, discusiones para informar a los productores mineros que un punto indispensable es relacionarse con la comunidad de manera temprana. Uno tiene que hacer partícipe de la comunidad hoy día en todas partes de manera temprana, de los objetivos que tiene y cómo va a llegar a ellos. De modo que estamos permanentemente, como le digo, educando a la a los productores, por así decir, a las empresas, la importancia de este tema. Y cómo se aplica eso a través de la municipalidad, de la provincia o de la región, según sea el caso. Pero es indispensable. Hoy día si no hay relacionamiento temprano, el mejor proyecto desde el punto de vista técnico puede fracasar. Eso lo tenemos clarísimo. La iniciativa del gobierno es correcto de presentar una cartera de proyectos de exploración, pero como ya le dije, nos enfrentamos a dos temas principales. Uno es que en Chile no existe un incentivo para favorecer la exploración Greenfield como sí existe en el Perú y esta nueva ciencia o disciplina llamada permisología. El gobierno declaró que quiere reducir el porcentaje de permiso, coordinar de la cual manera, pero eso tiene que hacerse realidad. Entonces, el futuro de la exploración Greenfield, para ser bien preciso, es incierto. En este momento no hay ningún incentivo cero. De modo que estamos preocupados en ese sentido, porque si no tenemos proyecto Greenfield, el día de mañana no vamos a tener minas operando. ¿No es cierto? Para proyectar la minería a varias décadas plazo, no podemos quedarnos solamente en la expansión de las operaciones existentes. Tenemos que buscar nuevos objetivos. Y para ello necesitamos incentivos a la exploración. De modo que uno siempre tiene que ser optimista y seguir trabajando, pero necesitamos acciones concretas. En materia de incentivo a la exploración y en materia de reducir la cantidad de permisos. Estrategias, tener mesas de trabajo efectivas con la autoridad política, relacionamiento temprano con las comunidades, demostrar que la actividad minera es seria, es responsable, hacemos nuestro trabajo de la manera más seria posible y que el mundo necesita minerales. Los minerales no van a caer del cielo como el maná en el antiguo testamento. No, hay que extraerlo de la tierra. Por lo tanto, debemos trabajar para impulsar esta industria y de la manera más eficiente y más respetuosa posible con el medio ambiente y con las comunidades. Eso no se discute. Pero la autoridad política tiene tiene la llave para dar las condiciones para que eso ocurra. Es la autoridad política la que tiene que dar los incentivos adecuados. De modo que seguiremos trabajando en ese tema entre las empresas mineras con la autoridad política. Tenemos muy buena relación con ellos, una relación muy cercana, muy franca, y vamos a seguir trabajando en ello, como ustedes en el Perú, me imagino de igual forma. Y le reitero, Enrique, que nuestra intención es firmar un convenio formal con ustedes y que nos permita seguir trabajando a largo plazo. Pues repito, Chile y Perú son países complementarios en todo sentido. Si nos asociamos de manera inteligente, ambos países vamos a ganar en todo sentido.